¿Por qué hay muchos maestros falsos? ¿Cómo es que se creen tan listos? ¿Cómo podemos detectarlos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo no volverse uno de ellos? Bienvenidos, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y loco porque vamos a abordar desde el punto de vista de la psicología cognitiva cómo es que existen tantos maestros falsos que están seguros de sí mismos y que sí creen que de verdad son maestros, cómo vamos a aprender a identificarlos, a reconocerlos rápidamente y sobre todo, lo más importante, cómo no volverse uno de ellos. Así que de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Bueno, nuestra historia comienza el 19 de abril de 1995 en Pittsburgh cuando una persona de nombre MacArthur Wheeler asaltó dos bancos y lo agarraron fácilmente, la policía lo localizó inmediatamente porque no usó máscaras, ni antifases, ni lentes, ni nada y además todavía se mofó un poco del robo sonriendo hacia las cámaras. Entonces la policía lo agarró inmediatamente, lo localizaron y rápidamente supieron dónde estaba y quedó arrestado. Pero cuando MacArthur quedó arrestado, se estaba pues atónito, él estaba, no podía creer que lo hubieran arrestado, cómo lo habían encontrado y les preguntó a los policías cómo es que lo habían reconocido si se puso todo el jugo de limón en la cara. A lo que los policías dijeron, ¿cómo? Sí, bueno, es que MacArthur había surfeado en las redes y basado en eso que hicimos todos alguna vez de que con limón escribíamos en una carta de papel, ¿se acuerdan? La tinta invisible y que luego lo calentaba si se veía y se hacía invisible la tinta y eso. Bueno, pues basado en ese principio, concluyó que si se untaba de limón la cara, las cámaras iban a reflejar y entonces no iba a aparecer él en las cámaras, ¿no? Entonces, por eso es que todavía se mofó un poco del asalto sonriendo a ellas porque estaba seguro de que no iba a aparecer en las cámaras. Y entonces, bueno, el caso fue muy cómico, ya saben ustedes, en Estados Unidos se conoce como el caso del ladrón invisible del limón, así es como se conoce en Estados Unidos ese caso, pero hubo dos personas que se quedaron atónitas no solo por lo inverosímil del asunto, sino porque estaban sorprendidas de cómo es que MacArthur realmente estaba tan seguro de sí mismo, cómo es que estaba él tan convencido de que iba a funcionar algo en lo que evidentemente no tenía experiencia. Estas personas son David Dunning y Justin Kruger y su caso se conoce popularmente en la psicología cognitiva como el caso Dunning-Kruger o el caso Kruger. Pero no es ese Kruger que están ustedes pensando, es otro Kruger. David Dunning y Justin Kruger llamaron a esto el efecto de Dunning-Kruger y en realidad hicieron una investigación bastante seria sobre qué está pasando, cómo es que alguien puede estar tan seguro de sí mismo cuando en realidad no tiene ni idea de lo que está pasando. Y por eso es que lo abordamos y lo vamos a aplicar en nuestro medio que es el de las artes marciales. Porque yo sé que todos ustedes que están viendo conocen a un maestro de artes marciales que no tiene idea de lo que está haciendo pero está muy seguro de sí mismo. Y los hay en todos los medios, no crean que es un caso particular del asaltante del limón invisible. Esto lo vemos en el karate, en el yoga, en el tai chi, en el qigong, en el himalaba, en el krav maga, en el jiu-jitsu, en todas partes siempre suceden estos casos. Pero hay una razón psicológica de cómo funcionan y eso lo descubrieron Dunning y Kruger con un experimento en la Universidad de Cornell de Nueva York. Fíjense bien, lo que hicieron David y Justin fue juntar a muchas personas de su universidad y hacerles unos exámenes de diferentes materias. En realidad lo que importaba no era el examen, sino que les hicieron el examen y después del examen los entrevistaban para preguntarles ¿cómo crees que te fue en el examen? Entonces muchos estudiantes decían no, yo estoy seguro que me fue muy bien en el examen. Otros se sentían así como ching, no sé, la verdad, espero que me haya ido bien porque estuvo más difícil. Y entonces fueron entrevistando a los alumnos y Dunning y Kruger se dieron cuenta que pasaba un fenómeno muy interesante. Los alumnos a los que más mal les fue en el examen estaban muy seguros de que les había ido bien y los alumnos que mejor les fue en el examen son los que dudaron y no sabían si les había ido bien en el examen o no. ¿Cómo es que los alumnos que les había ido tan mal estaban tan seguros de sí mismos de que iban a salir bien en el examen? Bueno, cuando Dunning y Kruger vieron este efecto decidieron expandir su experimento y se fueron ahora con conductores de la ciudad de Nueva York y con maestros de universidades y de escuelas en la ciudad de Nueva York y les preguntaron cómo se sentían ellos mismos con respecto a sus colegas o sus compañeros. Y entonces se encontraron que en la ciudad de Nueva York el 88% de los conductores de automóviles pensaban que son mejores que la mayoría y el 94% de los maestros de las escuelas de Nueva York pensaban que eran superiores a la mayoría. Algo que es matemáticamente imposible, ¿no? O sea, ¿cómo el 94% piensa que es mayor que la mayoría? Si la mayoría sería el, ¿no? Un porcentaje elevado, ¿no? Bueno, pues entonces Dunning y Kruger empezaron a clavarse más en este rollo de qué está pasando aquí y empezaron a analizarlo y a llegar a unas conclusiones interesantes. Hoy en día esto se conoce como la gráfica Dunning-Kruger. La gráfica de Dunning-Kruger dice que las personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo por lo general se muestran con mucho más confianza que las personas que sí conocen de la materia. Pero los expertos en la materia también tienen confianza también tienen confianza, pero no igual que los que no tienen idea de la materia. Eso muestra esta gráfica. Y todo esto tiene una razón científica, psicológica de por qué es así y por qué sucede así también en nuestro medio. Fíjense bien, se los voy a colocar en su pantalla. Lo que concluyeron de estos estudios fue que cuando nosotros nos metemos en un área, sea el karate, el tai chi, el qigong, el kung fu, lo que ustedes quieran y permanecemos poco tiempo en esa área, o sea, quiere decir que no profundizamos, o sea, que nos metemos a estudiar arquitectura, pero en realidad nada más duramos por ahí unos cinco años, ¿no? Una persona como el ejemplo que les estoy poniendo en pantalla, digamos Juan, se mete cinco años a estudiar karate, que bueno, no es un caso particular del karate, ¿no? Quedamos que sucede en el tai chi, en el qigong, en el kung fu, en todos lados, pero vamos a, para este ejemplo práctico, usar a Juan. A Juan le gusta el karate y se mete a practicar karate, pero como solo practicó karate pocos años, tres años, cinco años, su visión de lo que es el karate simboliza un tanto que ya vemos este es el 100% del conocimiento, del karate. Como estuvo cinco años ahí, entonces piensa que alcanzó a comprender el 90% del karate y hoy se siente seguro y se siente confiado de sí mismo de que conoce el 90% del karate, pero es de lo que él alcanzó a percibir en esos años que estuvo en el karate. Ahora digamos que tenemos a David. David lleva 20 años en el karate. Como lleva 20 años en el karate, le ha dado tiempo de darse cuenta que el karate es mucho más grande y no lo que él pensaba que era cuando solo llevaba cinco años ahí. Entonces, David se da cuenta que cada vez que estudia más, el karate se vuelve más amplio, hay más cosas, hay más conocimiento y entonces se percata de que en realidad no sabe tanto. ¿Qué es la famosa paradoja de Sócrates? Que yo solo sé que no sé nada. Entre más conozco un tema, más me doy cuenta que no lo conozco tanto. Bueno, pues de ahí proviene la confianza excesiva de las personas que tienen poco conocimiento. Cuando tú percibes que algo es pequeño, avanzas en ello, inmediatamente estás seguro de que ya casi lo dominas, pero se debe a tu percepción de que era algo pequeño. Según Donnie y Kruger, las personas que profundizan más en un tema se van dando cuenta que es más grande de lo que pensaban y entonces dicen, híjole, me metí en la astronomía, me metí en la física y ahora que ya estoy dentro y estoy viendo lo grande que es, me doy cuenta que no sé mucho y pierden confianza. Ese es el fenómeno que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque al final del día es mejor saber el 90% que el 70%, ¿no? Entonces, lo curioso o lo cómico viene cuando esas dos personas se encuentran. Cuando Juan se encuentra con David, Juan es alguien muy seguro de sí mismo porque piensa que conoce el 90% del arte marcial, mientras que David puede incluso hasta sentirse intimidado por Juan porque dice, híjole, no, pues yo no sé tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Bueno, y ahora que sabemos cómo ocurre este fenómeno y por qué, vamos a ver cómo identificarlo rápidamente y lo más importante, cómo no ser uno de estos casos. ¿Cómo puedo detectar a una persona que ha sufrido del efecto Dunning-Kruger? Bueno, pues hay muchas claves rápidas para detectarlo. Por ejemplo, la obvia y la más rápida es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estudió eso de lo que está hablando? De pronto me encuentro en el internet autores que dicen publico mi libro de Tai Chi porque estudié dos años de Tai Chi y familia Yang y dos años de Wu y dos años de Cheng y entonces hice esta compilación de todos los estilos y cuando yo lo veo, bueno, porque esa es mi materia, el Tai Chi y el Kung Fu, digo, pues este chavo no sabe nada, porque si estuvo dos años en uno, dos años en otro, dos años en otro, pues tú estás haciendo una ensalada de nada. Otro detalle importante de cómo vamos a darnos cuenta de eso es que no tienen reconocimientos, o sea, como no permanecieron mucho tiempo en un lugar, no tienen ningún diploma, título, certificado de maestro, nada, o peor aún, si lo tienen y es falso o lo tienen de una organización patito. Entonces, ¿cómo detectamos esas? Pues fácil, de pronto hay quien nos llega con, yo soy reconocido por la Federación Galáctica de Karate Doshi Torryu y yo digo, ¿esa cuál es? Me meto a buscarlo y encuentro la Federación Galáctica de Karate Doshi Torryu y ahí dice, suscríbete con nosotros, inicia, y yo puedo accesar a un reconocimiento, o sea, hay gente que llega al descaro de, sí, sí, escríbete con nosotros, paga tanto y te damos un reconocimiento, o ese correo electrónico que les llegó a todos alguna vez, de, fuiste seleccionado para recibir un diploma de la Sociedad Mexicana del conocimiento y certificación de maestros y lo único que tienes que hacer es mandar tu pago porque ya fuiste seleccionado, ¿no? Bueno, esos son casos muy comunes. Segundo caso, no puedes, por algún motivo, conocer a su maestro, o sea, tú llegas con un maestro de algo, de Tai Chi, de Yoga, de Karate, lo que sea, y por alguna razón, todo el contacto tiene que ser con él porque no puedes conocer a su maestro, no lo puedes conocer porque ya murió, porque vive en la lejanía de una montaña en China donde a pesar de que tienen la red más grande del mundo en 5G no usa celular y entonces no puedes acceder tú al maestro, no hay forma de localizar al maestro. Peor aún, sí lo puedes localizar y ¿qué crees? Que ese maestro no reconoce al tuyo, que es un caso peor. Cuando sí logro localizar al maestro, encuentro la página web del maestro y entonces busco ahí y resulta que mi maestro no aparece en esa lista. Otra, no hay alguna organización de respeto que lo respalde. O sea, estás tú aprendiendo a la mejor Aikido y entonces dices ah, mi maestro es maestro de Aikido pero no hay organización conocida, federación, agrupación, asociación civil, lo que sea, no hay organización que lo reconozca. Peor aún, la organización sí existe y ¿qué crees? No quieren saber nada de él. Cuarto y muy importante, esta persona vende algo fantástico. O sea, si es un profesor de defensa personal te vende los mejores ejercicios y técnicas infalibles para desarmar a alguien con cuchillo. O te vende las cuatro claves, te voy a regalar las cuatro claves para la felicidad. Te doy las tres llaves para mejorar tu salud. Con estos ejercicios yo sané de mi enfermedad y ahora tú puedes sanar también. siempre hay algo fantástico que están ofreciendo y que no tienen ninguna forma de comprobarse o de encontrar algún tipo de comprobación en ningún lugar. Cabe mencionar que existe también lo que yo llamo el caso Miyagi. ¿El caso Miyagi el caso Miyagi es los que vieron Karate Kid de chicos? Pues Miyagi es un maestro que no está en ninguna federación que no tiene ningún diploma que no vende nada y que no hay organización que lo respalde. O sea, pareciera que es un fraude completo. Pero ¿cuál es la diferencia de los que vieron Karate Kid? Bueno, pues el caso Miyagi es Miyagi es un maestro que desciende de una línea original. O sea, el abuelo de Miyagi traer Karate de China, Okinawa, ¿se acuerdan de la película? Bueno, pues ese es el caso Miyagi. El caso Miyagi es alguien que no tiene todo lo que estamos hablando pero hay un linaje que lo respalda. En el caso Miyagi que es la excepción a la regla hay un linaje comprobable. Siempre hay algo comprobable, muchachos. ¿Sale? O su linaje o la organización o el certificado o el tiempo de entrenamiento siempre hay algo comprobable. El chiste es que quieran ustedes ver si se puede comprobar o no porque a veces nos tapamos los ojos y decimos no, 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 no quiero ver. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. Bueno, y finalmente yo no quiero ser un caso de estudio de Donnie Kruger. No quiero sufrir del efecto Kruger. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues hay una solución y es muy fácil y a lo mejor ustedes mismos ya la descubrieron. Se evita de una forma muy fácil y esa forma es continuar estudiando. Mientras continúes estudiando y mientras tengas un profesor o un guía que te ayude a seguir estudiando, siempre descubrirás que eso que tú tenías no es tan pequeño como pensabas y que en realidad es muy grande y hay mucho que aprender por ahí. Por lo que la solución según David y Justin es estudiar más. Si tú pensabas que algo es muy pequeño, pensabas que estudiar fotografía era muy fácil, lo que tienes que hacer es estudiar más y encontrar un buen maestro o una buena guía y eso te va a hacer darte cuenta de que no era lo que pensabas y era algo muy grande y ahora me doy cuenta que no sé nada. Voy empezando justo cuando creía que era yo el gran maestro de la fotografía. Bueno, muchas gracias muchachos, eso es todo. Antes de despedirnos quiero dar gracias al profesor Cristo Gamero que fue quien me inspiró a hacer la conferencia del día de hoy con este simpático meme que publicó de los MacDoyos. Los MacDoyos de acuerdo al maestro Cristo Gamero pues es más o menos el tema de lo que estamos hablando. ¿Cómo descubres a un profesor que sufre del efecto Donning-Kroger? Bueno, pues así con estas reglas que nos pone en la pantalla que son muy parecidas a las que recomiendan estos grandes psicólogos también para poder detectar qué está sucediendo. Y ya lo saben, la solución es estudiar más. Me acuerdo del gran maestro Pian que es uno de mis maestros y que pueden ustedes entrar a su sitio web y buscar y ver que sí soy su alumno que decía cuando empecé a estudiar Tai Chi me era muy fácil definirlo. Decía yo, bueno, Tai Chi es un arte marcial y es para la salud. Ahora, después de 40 años de hacer Tai Chi me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo definirlo. Cuando me preguntan oiga maestro, ¿qué es el Tai Chi? Bueno, pues ese es un arte marcial, es un método para la salud, es una forma de socializar, es cultura, es historia de China y es tantas cosas que ya no me sale en una sola oración definirlo. Y eso mismo nos va a suceder a todos nosotros si profundizamos en un tema. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Por favor, les suplico, ayúdenme a compartir este video para que les llegue a más personas. Ayúdenme a suscribirse también si lo están viendo en YouTube para que nos ayuden con nuestro canal. Muchas gracias a todos ustedes. Si les gustó el video, por favor, denle like para que más gente lo vea y si no les gustó, denle dislike para que también más gente lo vea. Vamos a meter a favor.